La instalación de parquímetros en el centro histórico de Morelia no resolverá el problema vial en esa zona de la ciudad, declaró esta mañana el líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua. Es una mentira que con parquímetros, cuando van a quitarnos a los ciudadanos que circulamos en el centro, el 50% de la vialidad. Es increíble que digan que va a haber mayor agilidad y eso no es cierto, se va a entorpecer más las vialidades. La propuesta por parte de Martínez Pazalagua es instalar semáforos inteligentes. Lo que les decíamos que generaran semáforos inteligentes, semáforos que brinden la posibilidad de circular rápido. En la organización del transporte público que él dirige, Pazalagua comentó que en ese sentido han cumplido. Nosotros los hemos mejorado. Yo creo que ahorita las unidades más viejas de nuestra organización no rebasan las 2007. Nosotros sí hemos hecho la inversión. Yo no puedo responder por todos. Ahí le corresponde a la autoridad hacerlo. José Trinidad Martínez Pazalagua reiteró que para los transportistas es más fácil una mejor propuesta de vialidad en el centro histórico y ellos estarían dispuestos a acatar una buena propuesta por parte de las autoridades. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.